El establecimiento de un sistema nacional para la cruzada contra el hambre es sin duda una de las acciones más importantes de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, cuyo objetivo primordial es que desaparezca por completo el hambre de las personas en progresa extrema. El decreto que establece ese sistema nacional reconoce una lista de 400 municipios de todas las entidades de nuestro país, pero ello no significa que sean los únicos, ya que el propio decreto menciona que la cruzada contra el hambre puede extenderse a otros municipios del país conforme lo que determine la comisión intersecretarial que crea con ese propósito. Es cierto que el decreto que crea la cruzada contra el hambre impone a las autoridades de los tres niveles de gobierno la obligación de conjuntar esfuerzos y recursos para el cumplimiento de sus objetivos y que aún cuando no lo hubiera señalado así, se trata de obligaciones que ya existían en nuestras leyes o que son acciones que ya se expresaban en diferentes programas del gobierno federal. Pero es innegable que la cruzada contra el hambre es un instrumento cuya fuerza radica precisamente en conjuntar todos los esfuerzos, recursos y acciones del gobierno de todo el país para que sean dirigidas de manera eficaz y por una sola persona. Esto hay que verlo como la actuación de una orquesta filarmónica en la que todos sus integrantes participan por su talento, pero requieren de la guía de un director de orquesta. Cuando se conjuntan y tocan sus instrumentos de manera coordinada, ese resultado es positivo. Aunque el decreto no lo establece expresamente, nuestra tarea como legisladores nos obliga a revisar nuestro marco jurídico para evitar a toda costa que por cuestiones jurídicas existan obstáculos que impidan que las autoridades desarrollen las acciones que se crean en el decreto, e incluso para facilitar la coordinación y conjunción de esfuerzos y de recursos de los tres niveles de gobierno de manera eficiente y sin distinción ni de partidos ni de colores. Otra parte trascendente de la cruzada contra el hambre radica en el reconocimiento expreso de la necesidad de participación del sector privado y de manera paralela al sector público y social. Esto significa que en un programa tan ambicioso siempre será necesaria la participación de todos los mexicanos y no nada más del gobierno. Además de lo que he mencionado, otro objetivo importante de la cruzada contra el hambre es eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los índices de peso y talla de nuestros niños, que siempre han estado presentes tanto en mis objetivos de campaña como en mi agenda legislativa, que están enfocadas precisamente a las mujeres, los adultos mayores y los niños. En ese sentido hay que aceptar que sólo la Ley de Desarrollo Social del Estado reconoce el concepto de pobreza y en él, como la causa generadora, la reducida capacidad de ingresos o falta de desarrollo de capacidades. Atendiendo a tal concepto de pobreza, se entiende entonces, su combate sólo podría darse en el mejoramiento de los ingresos de las personas y las familias o en la implementación de políticas públicas y programas tendientes a mejorar el desarrollo de las capacidades de las personas, cuya herramienta más importante es la educación. En materia de educación, la Ley de Educación del Estado reconoce como uno de sus objetivos el fomento de actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, la productividad, el ahorro y el bienestar general, pero no reconoce sus apartados a la educación como el motor principal del desarrollo de las capacidades de una persona para que pueda procurarse los ingresos suficientes que alcancen para una vida digna y que le permitan satisfacer sus necesidades básicas. Esto es sólo un ejemplo de mi comentario para revisar nuestro marco jurídico para corregirlo y mejorarlo en beneficio de nuestros niños. Grupo Prioritario en la Cruzada Contra el Ámbito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!